Gracias por continuar en sintonía de Canal GEN TV y esta emisión estelar de GEN TV Noticias Estelar. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma presentó su informe de rendición de cuentas del periodo junio 2017 a mayo 2018. De acuerdo al presidente de la autónoma Nelson Banegas, el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez recibió a 3.16 millones de pasajeros, reflejando un incremento del 8% anual. Se incrementaron 532 nuevos espacios de parqueo, con lo que llegaron a 1.232. En tanto, con el proceso de modernización portuario, ha logrado moverse 209.904 teus, reflejando un crecimiento del 3.85%. Mientras el aeropuerto de Ilopango está teniendo un crecimiento acelerado, con un alza del 7.8% al registrar una movilización de 17.833 pasajeros.